Saludos a todos, dale, ahora, venga, buenas noches, así comenzamos, wow, eso es, toda la banda de Prado, bienvenidos, wow, buenas noches, ya tenemos la presencia de Cámara Infraganti, y, a ver, ahora, a beber, más de después, allá, en el sabor, ¿cómo dice? Cámara Infraganti, wow, vamos calentando motores, bienvenidos, wow, bienvenidos a las mañanitas a la virgencita de Guadalupe, buenos noches. ¡Abrazo! ¡Vaya! ¡Vale! Buenas noches, bienvenidos, mis pasiones a la virgencita de Cabernas, wow, chale, ¡Abrazo! Venga, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Rikis? Vamos calentando motores apenas, todo mundo, bienvenido sea. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mira que sabroso! ¡Wow! ¡Vamos bailando! ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a saludar a Alejandra que también participa en esta gran ocasión! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ven la mano de las chicas solteras arriba! ¡Las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras! ¡Aquí va! ¡Las que no levanten las manos tienen mucho frío! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Aquí va! ¡Arriba, corazones! ¡Gracias! ¡Gracias!